Buenos días, mi nombre es Elena, soy miembro del colectivo Amauta, una agrupación integrada por peruanos residentes en Chile, quienes hace más de 10 años realizamos distintas actividades en dos líneas de trabajo. Por un lado, la lucha por la defensa de los derechos fundamentales de la comunidad migrante residente en Chile, y por otro, la lucha por la libertad de los prisioneros políticos del Perú y del mundo. El día de hoy venimos a denunciar la situación en que se encuentran los prisioneros políticos en nuestro país, quienes en el contexto de la crisis sanitaria son parte de la población de mayor riesgo, por las condiciones deplorables de las cárceles peruanas, por responsabilidad del gobierno peruano y sus medidas antipueblo, tardías y burocráticas. Las cárceles al 23 de abril cuentan con 13 muertos y más de 500 contagiados, a los que se suman 113 agentes penitenciarios infectados. Los prisioneros políticos tienen entre 20 y 35 años de prisión y han sido permanentemente sometidos a un régimen de tortura. Hoy ascienden a 50 en los distintos penales del país, 12 de ellos sentenciados a cadena perpetua. Sus edades fluctúan entre 60 a 85 años, como es el caso del doctor Abimael Guzmán, encarcelado en una base militar y a sus 85 años de edad sometido al aislamiento absoluto. Asimismo, los prisioneros Margot Liendo y Osman Morote, de 75 años de edad, que ya cumplen 33 años de prisión efectiva, condenados ilegalmente a cadena perpetua, adolecen graves problemas de salud. El caso de los jóvenes estudiantes Cristóbal y Laurente, presos por distribuir volantes, quienes hoy se encuentran contagiados con el COVID y tienen riesgo vital, así como el prisionero político Allen Eloy Espinosa, a quien se le impide asistencia médica de urgencia, encontrándose en extrema gravedad. El gobierno ha promulgado medidas de urgencia que escarcelarían a 3.000 privados de libertad, discriminando de manera criminal a los prisioneros políticos, sin tener en cuenta lo arriba expuesto, considerándolos no personas, develando claramente su intención de que éstos mueran en las cárceles como única salida. Denunciamos el accionar del Estado peruano y exigimos el cese a la política de odio y venganza y discriminación contra ellos, su inmediata libertad y que se cautele su salud y sus vidas. Hacemos un llamado a las organizaciones en Chile a denunciar estas injusticias, fortaleciendo los lazos de solidaridad internacionalista. Los prisioneros políticos son parte del sector más golpeado por la pandemia y son aquellos a quienes sus estados opresores pretenden dejar morir. Nosotros, como parte del pueblo, no los podemos abandonar. Hoy día se hace urgente desatar la mayor y más amplia solidaridad posible para arrancarlos de las prisiones. El llamado es a defender la salud y vida de los prisioneros políticos del Perú, de Chile y del mundo. La verdadera pandemia es el capitalismo.